Bien, en estos 20 minutos antes de presentar al siguiente invitado, me pidieron que hablara un poquito sobre lo no tan bueno de la innovación. Y voy a contar un poquito esa parte ácida que me parece importante, porque desafortunadamente estamos tan de moda, hoy en día, está tan de moda la palabra innovación que la gente piensa que es fácil, que es sencillo, y realmente no, realmente la innovación es algo complicado. Toda mi vida me dedicaba a innovar desde pequeño, por eso les contaba que soy un poquito la oveja negra de mi familia, y creo que las ovejas negras son las llamadas a cambiar el mundo, a revolucionar, como lo hizo Charles Darwin en 1837 cuando se fue a la isla de Isabela, en Galápagos, y se dio cuenta de que en esa isla había 11 clases de tortugas, mientras que en su yorkernatal había solo una, y se preguntó, porque aquí hay tantas clases de tortugas, mientras en mi país solo hay una. Y ese fue el origen de su libro, el origen de las especies, que acabó con 100 años de creacionismo lamarquiano. O como cuando Pablo Picasso decidió pintar un cuadro de 5 dimensiones en el año 1907, y cuando dibujó ese cuadro todos los pintores de la época dijeron, este tipo está loco, pero ese cuadro fue el inicio del arte moderno. O como cuando el señor Albert Einstein, físico judío alemán, premio Nobel, decidió mezclar el tiempo con el espacio, inventó una teoría absolutamente revolucionaria, disruptiva, y acabó con 400 años de creacionismo lamarquiano. Es decir, una de las cosas importantes cuando entendemos innovación es que tenemos que tener motivación intrínseca. La doctora Teresa Mavile, de la Universidad Harvard, suele decir que la motivación intrínseca es aquella motivación que uno desarrolla y detona, sin esperar lo que dicen los demás. Y eso es muy importante. Tenemos que buscar desarrollar la motivación intrínseca en todas las personas de nuestra organización, y sobre todo, buscar a aquellos que tengan motivación intrínseca. En Catarsis, en estos 14 años, hemos encontrado que solo el 16% de las personas, de los equipos de trabajo, son ovejas negras. Son personas arriesgadas, confrontadoras, curiosas, distintas. Y esas son las primeras que buscamos para desarrollar la innovación. Yo me acuerdo, por ejemplo, que siempre he estado un poquito incómodo en el mundo, y cuando uno está incómodo en el mundo, pues se hace preguntas que otros no se hacen. Yo me acuerdo cuando tenía 7 años, yo llevaba un diario de preguntas raras. Me preguntaba, por ejemplo, ¿de qué color se camufla un camaleón de altónico? ¿O cuánto costará una cebra si uno la pasa por un detector de códigos de barras? ¿O cómo se sentirá un terremoto dentro de una chivarrumbera? Me acuerdo que eran preguntas que yo me hacía en esa época. Me acuerdo que por ese entonces decidí que iba a cambiar los mandamientos de la ley de Dios porque me parecía que 10 eran demasiados. Entonces decidí hacer una propuesta para mandarle al Vaticano que mezclaba mandamientos, que mezclaba el 4 con el 7, el 2 con el 8. Me acuerdo cuatro mandamientos que escribí por esa época. Uno era, no desearás la mujer del prójimo en vano. Otro era, no fornicarás sobre todas las cosas. Otro era, amarás al hijo de tu padre y tu madre que no es tu hermano como a ti mismo. Y otro era, no mentirás mientras robas. Y esa curiosidad innata, esa capacidad de mirar distinto al mundo fue lo que me llevó a fundar una empresa tipo oveja negra, por supuesto, que es Catarsis. Les voy a contar la parte ácida de la innovación. Primero, todo el mundo quiere innovar. Está de moda la innovación para, muy a pesar de nosotros, ¿de acuerdo? No hay nada peor para un pionero en la innovación. Cuando yo empecé a hablar de innovación en este país, nadie hablaba de eso. Hace 14 años, en el año 2000. Me acuerdo que mi primer cliente fue Coca-Cola Company y yo le hablé a Guillermo Aponte de innovación y me dijo ¿What? Por supuesto, hoy en día todo el mundo habla de innovación y eso es un peligro. Eso es un peligro porque cualquier persona que precie creer que sabe innovación pues saca una tarjeta y se convierte en consultor. No hay nada más peligroso que estar de moda porque entonces aparece una cantidad de consultores que hablan de innovación y dicen, ok, bien, sí, pero entonces el mercado se está dañando un poco. Pero no es fácil. La innovación no es fácil. Existen muchas barreras a innovar. Voy a contarles en estos pequeños minutos, breves minutos, que me quedan un par de barreras. Porque, pues, digamos que con Mario Morales hemos investigado que hay muchas barreras y hemos también ayudado a las culturas a atravesarlas. Pero voy a hablar de dos. Voy a hablar de dos especiales. Voy a hablar específicamente de... La primera barrera es básicamente... Nos da miedo explorar lo desconocido. Las personas no nacieron para explorar lo desconocido. ¿De acuerdo? Uno lo que hace es explorar lo conocido. ¿De acuerdo? Y el mundo corporativo no es un mundo particularmente arriesgado. Es un mundo de gente poco arriesgada. De hecho, cuando uno llega a ser vicepresidente, de ahí para arriba, el juego al que juegan los vicepresidentes para arriba es a no arriesgar. ¿De acuerdo? Porque los temas de riesgo se pasan a ser temas políticos. Entonces, uno ve cómo funciona un vicepresidente de una compañía y se da cuenta que su agenda escondida es no arriesgar. ¿De acuerdo? Entonces, pues, definitivamente, si a partir de cierto nivel su labor en la vida es no arriesgar, pues imagínense cómo van a ser las empresas. Entonces, las empresas no arriesgan. Las empresas son, desafortunadamente, sistemas de anti-innovación. Son organizaciones anti-innovadoras. Y, por supuesto, necesitamos jalonar la innovación con esos arriesgados, esos revolucionarios, esos distintos. Este es un poquito la forma como las empresas crecen. ¿De acuerdo? Tenemos, en este lado, un mundo que yo llamo de baja eficiencia. Es lo que uno llama la eficiencia operacional. ¿Cómo crecen las compañías? Crecen a través de lo que uno llama el crecimiento orgánico. Que es hacer más de lo mismo, pero un poquito mejor todos los días. ¿De acuerdo? Pero eso es lo que uno llama eficiencia. De hecho, en los años 80, eso se combinaba con algo que era todavía más dramático, que era que se pensaba que innovar era bajar costos. Entonces, uno compraba un proceso CAIS, en TPM, Lean Sigma, 6 Sigma, y pensaba que eso era suficiente. Pero eso lo que hace es, básicamente, llegar a un límite donde uno no puede bajar más costos. Entonces, aparece esta parte de la derecha, que es la innovación de bajo valor, y es la eficiencia operacional. ¿Puede uno crecer estableciendo sistemas, políticas de eficiencia operacional? Hasta un límite, sí. Pero nuestros aliados, nuestros socios, nuestros stakeholders, nos dicen, pero es que tenemos que innovar más, tenemos que crecer más. Entonces, aparece un gap que tenemos que llenar con ideas extraordinarias. Esa es la parte izquierda de esta ecuación. Es lo que uno llama la incertidumbre. ¿De acuerdo? Y la incertidumbre es pensar definitivamente de forma disruptiva. Seguramente, cuando Claudia empezó a experimentar este canal nuevo, toda la empresa dijo, pero eso no se puede hacer. ¿De acuerdo? Y dijo, no, pero es que ¿cómo así? Que vamos a hacer un canal transmedia, con esa cantidad de lenguajes que se combinan. Estás out. ¿De acuerdo? Porque, por supuesto, como decía Oscar Wilde, no hay nada más interesante que una idea peligrosa. Oscar Wilde, el famoso escritor inglés, debería decir, si una idea no es peligrosa, no debería tener el nombre de idea. ¿De acuerdo? Y las ideas peligrosas son esa parte izquierda de la ecuación. ¿De acuerdo? Yo me acuerdo cuando yo trabajé con Almacenes Éxito, bueno, en ese tiempo trabajé más bien con Carlos Mario Giraldo, que hoy es el presidente del Éxito, pero él en su tiempo estaba trabajando en galletas Noel. Y él me decía, ¿sabes qué, Diego? Estamos dejando la plata sobre la mesa. Este negocio nuestro es muy chichipato, porque es que resulta que nosotros vendemos galletas, vendemos carnes, vendemos pastas, y el que se lleva la plata es el supermercado. Esa idea me acuerdo que le daba vueltas en la cabeza. Años más tarde me lo volví a encontrar y me dijo, ¿sabes qué, Diego? Tenemos que desarrollar un canal propio. Años más tarde me encontré Carlos Mario Giraldo otra vez y me dijo, ¿sabes qué, Diego? Yo quisiera hacer un canal para vender comida como si fuera un Eibon o un Yambal o un Éxica. Hoy en día, esa ideita que le rondó en la cabeza al señor Carlos Mario Giraldo, se llama Novaventa. Novaventa es un negocio de canal de venta directa del grupo Nutresa, que hoy en día tiene 100 mil afiliadas, estrato 1, 2 y 3, y vende a márgenes muchísimo mayores que el resto de la compañía. Esas son ideas de alto valor. Esas son las ideas que estamos buscando. Pero, por supuesto, usted no puede tener ideas de alto valor en un principio. ¿Por qué? Porque definitivamente las culturas no están listas. Este es un ejemplo de la forma como crece la industria mundial de la energía. Crece entre el 7 y el 12 por ciento. Pero tenemos un amigo, muy amigo, y a quien admiro mucho, que es el gerente de innovación de Endesa, Alejandro Barragán. Y Alejandro Barragán ha creado ideas absolutamente disruptivas en el mercado colombiano. Ha hecho alianzas con Siemens para generar transformadores locales que están cambiando la forma como llega la energía a los pueblos colombianos. Y Alejandro Barragán ha creado una cultura de las ovejas negras. Tiene 40 personas disruptivas, confrontadoras, distintas, que están cambiando los destinos del grupo Endesa en Colombia. Estas son las oportunidades reales de valor extraordinario. Y para poder hacer realidad esas ideas, y comulgo mucho con lo que dirá Rodrigo Sá, tenemos que manejar un modelo de liderazgo. Un modelo de líderes que no le tengan miedo al resto de la organización, que trabajen con absoluta libertad, que tengan un poquito un permiso, una bendición del presidente para hacer esas ovejas negras y trabajar temas absolutamente disruptivos, y que se den el lujo de tener tiempo para innovar. Porque en las compañías está de moda, hoy en día en el mundo, no tener tiempo. Uno le pregunta a alguien, a un yupi, hola, ¿cómo estás? No, súper ocupado. Es que no tengo tiempo. Y si uno no tiene tiempo, ¿cómo va a poder innovar? Yo lo primero que le digo es a las personas de la organización, cambien el discurso de que no tienen tiempo. Porque si su discurso oficial es no tener tiempo, primero, usted no va a ser feliz. Y segundo, usted no va a poder innovar. Ayer leí una frase de Francisco Mujica, el presidente de Uruguay, que decía, yo soy más rico que los que creen que soy rico, porque es que yo domino mi propio tiempo. Porque me quito todo aquello que me permita no, que me impida no tener tiempo propio. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente, si usted quiere poder lograr crecimientos disruptivos, saque tiempo para su gente. O si no, no va a poder innovar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se explora lo desconocido? Se preguntarán ustedes. Nosotros, los consultores de innovación, solemos hablar de tres horizontes de tiempo que son importantes y que deben ser parte de su estrategia de innovación. Los tres horizontes son el horizonte 1, el horizonte 2 y el horizonte 3. Este año estoy trabajando con varias compañías para definir sus tres horizontes. El horizonte 1 va de aquí a diciembre de 2015. Es decir, nos queda un año y dos meses para trabajar en ese horizonte. Ese horizonte se debe dedicar a generar victorias tempranas y generar cultura y confianza en la innovación. En el horizonte 2 tengo que pilotear novedades. Algunas fallarán, otras no, porque por supuesto la innovación es fracasar rápido y barato. Y en el horizonte 3 tengo que cambiar de manera dramática el negocio en el que yo estoy metido. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra labor, nuestra labor de todos los días es, horizonte 1, genere confianza. Busque victorias tempranas que les permita entender que la innovación se puede lograr. Horizonte 2, genere prototipos. ¿Qué significa prototipos? Saque de alguna manera al mercado algo que sea al mercado el que le dicen si eso funciona o no. La innovación tiene que ver con prototipar y no con tener ideas en un Excel. Si usted no prototipa, si usted no prueba, no vamos a poder innovar. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente, el horizonte 2, tengo que tener unos 20 prototipos en el mercado, en mercados pequeños, para ver qué funciona y qué no funciona. Y en el horizonte 3, tengo que inventarme maneras nuevas de entender el negocio. Suramericana, con quien trabajamos alguna vez, Gonzalo Alberto Pérez, presidente de Suramericana, solía decir que el negocio de los seguros es hacer tangible lo intangible. ¿De acuerdo? Decía, oíste, en un mercado tan poco paranoico como el colombiano, ¿uno cómo va a vender seguros? Los seguros son buenos para los alemanes, que están muertos de susto. Es muy fácil vender un seguro en Alemania porque usted le pregunta a alguien cómo se ven 10 años y el alemán se muere de susto. Pregúntele usted a alguien en Itagüí o en Envigado cómo se ven 10 años y le dice, déjate pendejadas y tómate un aguardiente. ¿De acuerdo? Es que vender seguros en un país que no tiene miedo es muy difícil. Entonces, los señores de Suramericano se inventaron un canal nuevo que era vender seguros en un tarro. Y los seguros, Sura, una parte, se venden en un tarrito, en los almacenes éxito. Se venden a 20 mil pesos. Y son seguros que cubren el estudio y que cubren también la vida de los estratos 1, 2 y 3. Y, por supuesto, se venden de forma dramática. ¿Ustedes se imaginan la primera vez que alguien en Suramericana dijo que quería vender un seguro en un tarrito? ¿Se imaginan la cara que les hicieron? Ese es el tipo de cara que tenemos que recibir de los demás si queremos tener una cultura innovadora. ¿Cuáles son nuestros horizontes de innovación? Piénselos, decídalos, defínalos y hagan que conversen con su balance. Hagan que conversen con su estrategia. El balance va de abajo hacia arriba, ¿cierto? Y termina dándole valor a los accionistas que es la cúspide de un balance bien hecho, de un mapa estratégico. Pero muchas de esas cosas que aparecen en el balance o en el mapa estratégico no se van a lograr si usted no innova. ¿De acuerdo? Entonces, haga conversar el mapa estratégico con estos tres horizontes de la innovación. Muchas personas, y este es otro vicio muy grande, piensan que uno innova de una sola forma. Entonces, cuando uno habla de innovación, se habla, por ejemplo, del iPod, del iPad, ¿cierto? Del Samsung. Porque uno siempre relaciona la innovación con un producto. Señores, malas noticias. La innovación casi que menos rentable es la de producto. Hay innovaciones mucho más rentables. Vamos a hablar rápidamente de los siete tipos de innovación que nosotros trabajamos en las organizaciones. Uno puede innovar, por supuesto, en producto. ¿De acuerdo? Donde hay innovaciones disruptivas, incrementales, etc. Las innovaciones disruptivas son aquellas que cambian el hábito de los consumidores. Recuerden que, como éramos hace diez años, uno solía tomar tinto en una panadería a 500 pesos. Hoy tomamos un café descafeinado con leche, lactosa y sin azúcar en un Juan Valdez o en un Starbucks. ¿De acuerdo? Hace diez años, nosotros jugábamos algo llamado Telebolito o Nintendo. Hoy nuestros chicos se ponen frente a una televisión y empiezan a hacer así. ¿Ustedes han tratado de hacer eso? Eso para mí es un infierno. Señores, yo no tengo motricidad gruesa ni fina. Eso está hecho para los pelados de los 14 años de hoy en día. ¿De acuerdo? Mi infierno, les voy a contar cuál es mi infierno. Mi infierno va a ser meterse en una chiva rumbera dirigida por J. Mario Valencia, donde reparten gelatina de pata y chontaduro y cuando yo me bajo hay un wii. Ese va a ser un poquito mi infierno. Entonces nos damos cuenta cómo ha evolucionado la vida. Vamos muy rápido. Hoy en día jugamos juegos nuevos. Hoy en día tomamos café carísimo en un Starbucks o en un Juan Valdez. Hoy en día compramos un seguro a través de 80 o 90 canales. Hoy en día no usamos plata en la billetera. Y todo eso se logra gracias a las innovaciones disruptivas. Pero también hay que entender que tenemos innovación en servicio. ¿De acuerdo? Donde hay cosas extraordinarias en servicio. Federal Express, UPS, Servia Entrega. Antes cosas que pasaban en 7 días, ahora yo las hago en uno. ¿De acuerdo? O como cuando los señores de Domino's dijeron su pizza en 45 minutos o si no le devolvemos la plata. Lo de menos es el producto. Lo importante es el modelo de servicio. Y ahí me llevo al mercado porque juego por otro lado. Es lo que se llama hoy en día un océano azul. No me meto en el océano rojo de la competencia, sino que me invento. Una forma de llegar distinto. Y por supuesto una de las cosas que usted tiene que pensar es quiero seguir combatiendo en pelea de bar con mis compañeros para pelearme por los precios de un producto o tal vez de pronto pasar de producto a servicio. ¿De acuerdo? Pero también puedo innovar a través de nuevas experiencias. ¿De acuerdo? Hemos visto fantásticas, fantásticas innovaciones en modelos experienciales donde antes no existía. Helm Financial Services. Señores, un banco que funciona como una boutique. Un banco en el que a usted lo atienden en dos minutos y usted se sienta en unos asientos anaranjados en una idea implementada por un señor que se llama Martin Lindstrom, dueño de una empresa que se llama Brandsense. Que fue llamado por Corbank a Colombia para inventarse una nueva forma de entender el banco, el aburrido modelo de servicio bancario. Y a ese señor le dijeron, no, usted tiene que inventar una experiencia. O como cuando vamos a Andrés Carne de Res y nos vale cinco que comimos. Lo que nos importa es que una niña bonita se puso a bailar en una mesa vecina. ¿De acuerdo? Entonces esos son modelos absolutamente experienciales. Y tenemos que pensar que parte de nuestra oferta debe ser experiencial. Pero también tenemos innovación en nuevos modelos de negocio. Donde usted tiene que establecer con base en mis activos estratégicos cuál debería ser el nuevo negocio que yo podría inventarme. Un activo estratégico es algo que usted tiene y que es escaso y valioso. Es realmente lo que corresponde a su ADN de conocimiento y tecnología propia. Y usted debería inventarse nuevos negocios basándose en su ADN. Un ejemplo. Ustedes conocen los restaurantes Astrid y Gastón, ¿cierto? Son creados por un fantástico etnógrafo, cocinero, antropólogo llamado Gastón Acurio. Pues él se dio cuenta que cuando él estaba en sus restaurantes, sus amigos cocineros le decían Gastón, tu restaurante es bueno, pero tu cocina es impecable. La manera como tú pones tu cocina, el display de la cocina, es perfecto para los restaurantes. Entonces él dijo, pues entonces inventémonos un negocio. Le voy a instalar las cocinas a todos mis amigos restauranteros. Hoy en día el negocio de instalación de cocinas le produce más plata a Gastón Acurio que el negocio de los restaurantes. Porque él se dio cuenta que sus activos estratégicos le permitían tener un nuevo modelo de negocio. Nuevos segmentos. Podemos crear nuevos segmentos. El grupo Nutresa sabe que todos sus productos deben satisfacer tres segmentos específicos. Uno, el segmento funcional. Usted tiene la galleta normal, pero tiene la galleta Tosh. Usted tiene el jamón normal, pero tiene el jamón Pietran. Eso se llama el segmento funcional. Hoy en día el negocio de la funcionalidad es uno de los negocios más rentables del mundo. Alpina hoy en día tiene dentro de su estrategia que el 50% de sus productos sean funcionales en los próximos años. Por eso tienen Regeneris, Biofidus, etc. Omega 3, 6, 9, etc. Pero uno puede también tener un segmento para gente contraria al anterior. Lo tiene también el grupo Nutresa. Tiene un segmento de la indulgencia. Usted come salchicha Pietran el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Pero el domingo se castiga y se come una ranchera. Eso se llama el segmento de la indulgencia. Es el segmento de cometer pecaditos, que es una sensación también. Y hay otro segmento que es el segmento de nicho. Entonces ellos tienen también una salchicha que se llama la americana, solamente para los jóvenes. Entonces tenemos que aprender a segmentar, a microsegmentar. A ir rápido en el tema de segmentación. Si no segmentamos rápido, estamos dejando mucha plata sobre la mesa. Nosotros estamos ahorita en un proyecto con Juan Valdés para segmentar a las personas que van a las tiendas. Es muy diferente un solitario, que es una persona que pide solamente un café y se queda dos horas en el Juan Valdés. De acuerdo que puede ser un hippie o un yuppie. Si es hippie va a leer, si es yuppie va a hacer una teleconferencia. A la parejita que va por las tardes, que llamamos la parejita romántica. La llamamos nosotros la pareja uno más uno. Donde él va a chicanear con ella. Él va a hacer que ella se sienta súper bien. Entonces nosotros estamos trabajando en la segmentación de los nueve segmentos que estamos trabajando hoy en día para hacer del servicio Juan Valdés un servicio diferencial para nueve tipos de personas y emociones distintos. Entonces también tenemos que innovar en segmentación. Pero podemos innovar en segmentación de otra forma y es explotar al mismo segmento de formas absolutamente extraordinarias. Lo que hace Apple. El señor Steven Jobs dijo, nosotros lo que queremos es tener solamente un segmento y conquistarlo, conquistarlo y conquistarlo. ¿Cómo se llama el segmento de Apple? Se llaman los bohemios burgueses. ¿Qué es un bohemio burgués? Es una persona que trabaja en el mundo corporativo, pero en el fondo tiene una terrible frustración porque quiso ser un artista. Entonces es un yuppie con ínfulas de hippie. ¿De acuerdo? Y si usted es de esos, pues por supuesto usted puede tener aparatos para que sublime esa frustración durante 15 minutos. ¿Por qué el iPod es como es? Porque el iPod es un aparato para sublimar nuestra frustración de disc jockeys. Y así son todos los aparatos de Apple. Están hechos para sublimar frustraciones. Entonces la segmentación tiene que ser absolutamente profunda. Seguramente nuestro querido Ricardo Perret nos hablará mucho sobre la segmentación y sobre esa profundidad que tenemos que tener. Y por supuesto las innovaciones logísticas que son absolutamente importantes. La cadena de valor es la fuente de más innovación en las organizaciones. Para eso podemos emular, por ejemplo, a la doctora Lorena Alba, la directora mundial de innovaciones de Inditex, llamada también Sara. ¿De acuerdo? Esta mujer lo único que dice es, a mí no me importa que mi ropa no sea la mejor del mundo, pero tiene que ser la más rápida al oeste. ¿De acuerdo? Entonces su trabajo es hacer de la moda de Sara una moda rápida. Ejemplos de innovaciones de Sara. Tiene mapeadas las cuatro ciudades. Tiene mapeadas las cuatro estaciones de las ciudades europeas y las tiene convertidas en ciudades. Bogotá es una ciudad otoño, Lima es una ciudad primavera, Oslo es una ciudad invierno y Marrakech es una ciudad verano. De manera que si sobran saldos de inventarios en Madrid en otoño, se los manda a Bogotá. ¿De acuerdo? Eso es un ejemplo de las innovaciones logísticas que producen este monstruo de la innovación. Yo les diría, por favor, estudien su cadena de valor. Ahí está la gran innovación de su organización. Y por supuesto debemos establecer que podemos innovar en nuevas ocasiones de consumo. Si antes nos compraban dos veces, tenemos que poder innovar para que nos compren 25. O nos compren siete veces al día. Acuérdense lo que era Milo hace 10 años. Era un tarro verde con unos cositos que se mezclaban con leche. Hoy tenemos chocolates, galletas, tenemos palitos, tenemos barquillos. Porque los señores de Nestlé han sido muy inteligentes en super innovar en ocasiones de consumo. Señores, rompamos con la innovación tradicional de producto. Trabajemos en siete tipos de innovación. Seamos estratégicos para ver cuál es el portafolio de innovación que necesitamos tener. ¿De acuerdo? Se me acabó el tiempo, señores. Me toca ahora pasar nuevamente a ser presentador. Gracias. Gracias.